El que lo va a tener tremendamente complicado para volver a pesar de que fue un nombre que se barajó precisamente porque vendría a coste cero, porque es que nos pertenece, es Rafa Marín, ¿vale? Ayer José Félix Díaz estuvo dando nombres, estuvo comentando este, el otro y el de más allá. Pues bien, resulta que Rafa Marín, que ha estado en todos los debates, en todas las tertulias madridistas acerca de un regreso, pues parece que no va a ser el jugador que efectivamente, o por el que efectivamente el Real Madrid se vaya a mover porque no quieren romper el acuerdo de préstamo. Es decir, dejar a la vez con un jugador menos de repente en mitad de la temporada porque saben que a estos equipos pequeños, pues lógicamente les viene muy mal, ¿vale? Les viene fatal. Entonces, el Real Madrid no va a romper ese acuerdo de negociación o ese acuerdo de préstamo y se va a buscar la vida en el mercado porque además, independientemente de que Rafa Marín guste más o menos, que por cierto era un jugador que por lo menos hasta la temporada pasada gustaba bastante, pues el Madrid entiende que tiene que buscar el mercado a un jugador más joven, un jugador con más potencial o un jugador que vean que efectivamente produce o puede producir lo que se pretende de él, ¿me entendéis? Entonces, Robert Renan, Gonçalo Inacio, Antonio Silva, Lenny Lloro, muchos de estos son potenciales, pero Rafa Marín parece que no es una opción y desde luego la descartó ayer José Feliz Díaz. Entonces, en tanto en cuanto está descartado, más o menos descartado, por lo menos que sepáis que no tiene prácticamente ninguna opción, por lo menos en invierno, de volver. Que luego a lo mejor el Madrid lo recupera, lo retoma, se lo queda ahí, pues porque hay que rejuvenecer la línea de defensa o lo que sea, puede ocurrir, ¿vale? Pero tampoco nos volvamos locos con todo esto porque ya digo que hay que planteárselo con calma. Con calma porque los jugadores jóvenes que están fuera parece que tienen más nivel o parece que el Madrid les ve algo o algún potencial mayor que a los de la cantera y bueno, pues en ese sentido hay que esperar, ¿vale? Hay que esperar, no se puede decir nada de momento. Rafa Marín lo que parece es que está descartado, que luego a lo mejor resulta que nos sorprenden, pero no, no creo porque el Madrid, fijaos que con Fran García le podíamos haber traído el año pasado en enero y sin embargo esperamos a Junio para no molestar o para no perjudicar al Rayo, con lo cual no creo.